Bueno, pero muchísimas gracias a Silberio, que tenga muchísimas sueltes. Está muy bien a la cosa, ¿eh? ¿Cómo vamos a señalar a los viejos, no? Vamos a poder quedar. Hay que ver los otros centros, ahora la verdad. Como... leen a la punta y... qué bonito. En el final está bonito esta oportunidad. Bueno, la última opción... La siguiente, que es interesante, nos llega desde Torvalda, de Calasaba, Ciudad Real. Y en esta segunda parte, que nos va a interpretarlo, tiene el gran cinturio que cantó, una ley llena de la copa, como fue Anacolio Morirá, en la película del Cristo, de Refanolio. Segurano. Que alguno de ustedes, la han escuchado, pero todos los nombres que eran, ante Demacuín, de Cinturón. Hoy, lo va a hacer con todo el respeto y el cariño del mundo, y por supuesto, con toda esa devoción que le tiene esta imagen, desde que hace muchísimos años comenzamos a ir a Córdoba a dar plazo. Un fuertísimo aplauso para Laura García. Gracias. 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 Un fuertísimo aplauso para Laura García. Gracias. 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 Gracias.